Es lo que le dio el juez Yo sé que él es el hombre que ama Pero él no con él me tocaba Cinco a diez Es lo que le dio el juez Oye, cinco a diez años son mucho tiempo Piénsalo bien, mujer Cinco a diez Es lo que le dio el juez Fue lo que le dio el juez Fue lo que le dio el juez Lo miro de mi babado y le dio cinco a diez ¡Sueve! ¡Gracias! ¡Sueve! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!